... Maestro Bornolio, cara de marinero arrepentido y más brunión que una bolsa de nueces. Eso está de más, no tiene que decirla. Es una obra hermosa, muy preparada para los chicos, para trabajar esta cuestión de los deseos, de poder pensar en cosas lindas para el futuro. El soplador de estrellas es un maestro, el Maestro Bornolio, que trabaja soplando estrellas, de ahí viene su nombre, y necesita una ayudanta que es Ibelina, y entre ellos se va a armar toda una dinámica en relación al trabajo, de soplar estrellas, por qué Maestro Bornolio sopla estrellas, y qué es lo que necesita este mundo, y por eso Maestro Bornolio está soplando estrellas. ¿Quién me dijo que le dijera eso? Sí, sí, va a contar todo de entrada, no tiene gracia. Perdón, perdón, se me escapó. Maestro Bornolio necesita una ayudanta, o tal vez compañía, porque su trabajo de... ...es muy solitario. Es una obra re linda para ver, les ofrece un poco de ilusión, un poco de fantasía, de un mundo mejor, lo que tiene que ver con la amistad, con el amor también, con el respeto, es una linda opción para venir a visitar, y sobre todo ahora, que más necesitamos por el tema de que se reabre el teatro después de un año y medio sin poder hacer esto que a nosotros nos gusta y que también es tan necesario para la sociedad también, ¿no? A veces por ahí el contenido se va entendiendo de diferentes maneras en relación a la edad del público, pero es una obra linda para ver, está bueno acercar a los chicos al teatro, que disfruten de las actividades artísticas, algunos es la primera vez que vienen, así que está bueno que disfruten del arte local. Si quieren venir a partir de tres, bienvenido sea. Esta función vamos a estar haciéndola hasta el viernes, a las cinco de la tarde, pueden sacar las entradas acá, por redes sociales también lo pueden ubicar, por Searte, lo ponen en Facebook y en Instagram, arroba Searte también. Y bueno, eso lo que queremos también es como invitar a la gente a que venga, que el teatro es seguro, que no les va a pasar nada, que nadie se va a enfermar, porque acá cumplimos todos los protocolos, y está bueno que eso, que la gente empiece a ir al teatro y salir un poco de la virtualidad, de la pantalla, ¿no? Por alguna forma. Bien, el aforo es del 50%, actualmente en la sala entran alrededor de 30 personas, pero por eso se pide que si se puede sacar la entrada anticipada o con reserva para ir organizando, porque generalmente tiene que ver la ubicación de las sillas con si pertenecen a una misma burbuja, si son personas convivientes, uno de los primeros días tuvimos una familia, así que bueno, eso es importante para también poder organizar a la gente dentro de la sala y respetar la bioseguridad que se necesita en estas instancias. La boletería está abierta de 18 a 20 y nosotros estamos hasta el viernes y la semana que viene continúa otra obra que se llama Viajando con mamá sabia, también de lunes a viernes, otra obra infantil. Me encantan las alturas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Desde chiquita caminaba en puntitas de pie por el borde de la cuna. ¿Y qué veía? ¿Y qué se puede ver desde el borde de una cuna? ¿La pelea de hacer pis y caca? ¿La alfombrita verde que me regaló la abuela? ¿La muñeca? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese va a ser su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!